Se vea claro que la sociedad es la que va en su momento a señalar, que se va a estar analizando la actualidad de todos los socios. A nadie se le puede rechar de sus derechos, que los tengan permitidos, pero la sociedad será la que tendrá que ver. Gracias, chicos. ¡Gracias! ¡Gracias!